Mario Delgado, senador de Morena. Senador, muchísimas gracias por estar aquí. Está a la vista de todos los excesos. El uso político de la Procuración de Justicia que has hecho de manera sistemática. Pero otra vez, la impunidad en este país, la injusticia que hay hacia toda la mayoría de la población, es lo que realmente preocupa. Y parece que al presidente no le preocupa en absoluto. Lo deseable ahora sería discutir la ley de la Fiscalía General, darle más participación ciudadana, permitir que efectivamente lleguen abogados, alguien en el que podamos confiar. Y si se mueve, tal vez va a ser por un acuerdo, que haya otra vez entre el PAN y entre el PRI, para repartirse entre el fiscal general y el fiscal anticorrupción, y protegerse unos a otros, ¿qué es lo que ha hecho el PAN y el PRI en los últimos años?